Hola chicos, hoy vamos a ver funciones numéricas. Entonces aquí tenemos la definición que vimos en el video pasado y también aquí tenemos como lo habíamos traducido a palabras más sencillas. Decíamos que una función es una relación que a cada elemento del conjunto A le asocia una única pareja en el conjunto B. Diremos que una función es numérica si los conjuntos A y B son conjuntos numéricos. ¿Esto qué quiere decir? Que va de los números en los números, ¿vale? ¿A qué número nos referimos? Usualmente a los números reales, pero recuerden también pueden ser los naturales, los racionales, los enteros. Pero mayormente uno se concentra en los reales. Bueno, vamos a ver ejemplos. Ejemplos, íbamos a empezar quizá por el más común. Entonces es una función que se llama F y va de los reales en los reales y está dada de forma que a cada X en el dominio le asigna su mismo valor, ¿ok? Pongo un plano cartesiano porque algo que tienen muy chida es las funciones que van de R en R es que las podemos graficar, ¿sí? Entonces aquí tenemos el eje X, el eje Y y bueno, ya sabemos que las coordenadas del plano cartesiano son de la forma X, Y. Lo que nosotros graficamos son los puntos de X, F de X. Muy bien. Entonces aquí tenemos que en la coordenada Y estaríamos poniendo el resultado de nuestra función, ¿sí? Y aquí notemos que este renglón, este renglón y este renglón todos quieren decir lo mismo, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es dar una regla de asignación, es decir, cuando te agarras una X en el dominio, ¿a dónde la estás mandando? ¿sí? Muy bien, entonces aquí está como en la anotación usual de función, aquí está como la coordenada Y, o sea, lo que vas a poner en la segunda coordenada del plano cartesiano. Yo pienso que para funciones numéricas esta es la anotación más común, ¿sí? O sea, el nombre de la función, el elemento a quien se la aplicas y el resultado que obtienes. Entonces, para esta función, aquí les vamos a graficar, pues a los puntos que sean de la forma X, F de X. Pero ¿quién dijimos que es F de X? X misma, porque esta es una función que manda cada elemento en sí mismo. Bueno, aquí tenemos otra función. Y algo que llama la atención es que es la misma regla de asignación. Entonces la pregunta, ¿es la misma función o es otra? Para decidir si F y G son iguales, pues nos podemos fijar en todos sus elementos. Ya nos fijamos si su regla de asignación sí es la misma, pero su dominio y su codominio no lo son. Entonces, F tiene como dominio a los reales y en cambio G tiene como dominio a los enteros. Si yo quisiera graficar G, en efecto tendría coordenadas de la forma X, G de X, que se verían de la forma X, X, ¿sí? Porque dijimos que G está agarrando al elemento X y también lo está mandando a sí mismo. Entonces estaría graficando coordenadas de la misma forma. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que aquí mis dominios son los enteros. Entonces aquí voy a tener coordenadas de la forma 1,1, 2,2 o menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3. Este es 0,0, claro que sí. Pero por ejemplo no voy a tener 1,5, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo nada más le estoy metiendo a esta función números enteros. ¿Ok? Entonces esta función, ¿cómo se ve? Bueno, pues va a ser como que una recta punteada, no completa, sino con los puros puntitos en la recta. Entonces aquí es claro que son diferentes. Y bueno, ya habíamos dicho que eran diferentes por su dominio. ¿Ok? Y miren, otro ejemplo parecido. Ejemplo número 3. Ahora tenemos que una función se llama h y otra vez la regla de asignación es la misma. Es decir, agarra un elemento en el dominio y lo manda a sí mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces chicos, aquí el dominio son los reales y aquí los enteros. La pregunta sería, ¿esta función es la misma que la función f? Y bueno, nos fijamos en los dominios, vemos que no. Perdón, en el, sí, en el codominio. Y vemos que en el codominio diferente, pues bueno, decimos no. Es la misma que la función g, aquí los dominios son diferentes. Entonces también podemos decir no. Y vamos a fijarnos más cuidadosamente en esta función h. Entonces dice que agarro un real y lo mando a sí mismo. Bueno, entonces si yo quisiera graficar, pues ahora sí podría graficar un medio coma un medio, ¿sí? Porque yo empiezo y el un medio está en los reales. ¿Y qué creen, chavos? Cuando lo mando, le aplico la función h, pues me debería de dar un medio. Pero el un medio no vive en z. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Bueno, acabamos de ver un elemento que está en el dominio, pero cuando le intento aplicar la función h, me manda a un lugar que no está dentro del codominio. ¿Qué estamos viendo entonces? Entonces, que este un medio no tiene pareja, ¿sí? No sea en pareja. Por lo tanto, esto que tengo aquí no es una función. Porque hay elementos del dominio, o sea, de los números reales, que no tienen pareja en z. Y nosotros habíamos hecho que para hacer función, cada elemento del dominio necesitaba tener una única pareja. Entonces aquí esta condición no se cumple y la vuelvo a superrayar y se ve toda desagradable porque no es función, chicos. Entonces la moraleja fue que aunque las funciones tengan la misma regla de asignación, no necesariamente son iguales. Y bueno, chicos, nos vemos. Pásenla bonito.